Lo que está en juego es una concepción que tenemos los uruguayos de la sociedad al futuro. Me parece que ese es el centro de la discusión del debate, cuáles son los nervios que se están tocando en esta ley de urgente consideración que repercuten en la gente, más allá de cuestiones partidarias, más allá de cuestiones de pertenencia, y si esta es una ley que termina protegiendo, como a mí me parece, o fortaleciendo al más fuerte y debilitando al más débil, que es lo que a mí me parece, que es el nervio central de esta ley de urgente consideración. Y la gente tiene que ver si la ley le propone cosas para mejorar y resolver problemas, o en todo caso no resuelve los problemas. Yo creo que no los resuelve. Yo creo que la ley es mala. Por supuesto, acataremos el resultado del soberano, porque para eso se hace un referéndum. El referéndum no es poner un palo en la rueda. No es poner un palo en la rueda. Eso es un eslogan que se instaló en la campaña, por parte de los promotores del no, que dicen, venimos a solucionar los problemas, y esta gente pone palos en la rueda. Y no es así, porque el referéndum es un instituto de democracia directa que dice, usted tiene la chance de gobernar, tomar todas las decisiones, pero si el de abajo no está de acuerdo con algunas decisiones, puede juntar firmas y someter esa decisión al referéndum y todos ser legisladores por un día. Y eso es lo que va a pasar el domingo. Y a mí me parece que la concepción que tiene adentro, que hay que desentrañar, que hay que desentrañar, es eso, es que fortalece a la parte más fuerte de cualquier relación y debilita a la más débil bajo un concepto que es que somos todos libres. Y la libertad hay que leerla con mucho cuidado, porque a veces precisa justamente de que las partes se equiparen, para eso es el derecho. Entre trabajador y patrón no son iguales, tiene que tener el derecho para que lleve al trabajador a equipararse la relación con el patrón. En los alquileres y los desalojos lo mismo, y así podríamos repasar una cantidad de cosas.